Ay, 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 mamacita. Yo no lo puedo creer. Pero cómo, cómo. Ay, la víctima está aquí. Cómo ellos han llegado hasta aquí, Denise. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes. Tengo yo la palabra. Yo he decidido traerlo acá porque han sucedido varias cosas, varios percances en el camino. Este señor llamó a los derechos humanos para que lo defienda y lo que hizo fue que lo abimbó. O sea, lo apotemó, le entró a patar, le entró de todo, lo llevó al médico y el médico hace también lo propio. Me dio el médico, como él dijo, lo de los derechos humanos, cuando llego a mi casa. Mi mujer también me abimba y yo vine aquí por este medio porque yo me llamo Alessandro VIP. Yo soy Alessandro VIP. Yo soy la víctima. Entonces vine a denunciar esto para que la televisión, ¿quién es que está? ¿Qué pasó? Conrado, que está haciendo una denuncia. No, espérate. Perdón, perdón. Perdón, esto es un programa de humor. Esto, vámonos aquí, venga, venga, vamos a prensa. Todavía yo estoy denunciando. Venga, vaya a denunciar a prensa. No voy a denunciar a ninguna prensa, es aquí. Oye, mi hombre del diablo. Oye, mi hombre del diablo. Tú no me vas a dañar esto. La señora denuncia. Amigo. Atención. Amigo. Cuévanse. No te lo puedes. No. Conrado. No, señores. ¿Qué pasa? Cuidado. Pero, pero, pero Dios mío. Este trazo es vivo, tú no te lo puedes llevar así. ¿Quién me está dañando el programa? Es un programa de mi amigo. 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 ¿Qué me apresa usted? Oye, oye. Ay, correo, no. No. Atención. Atención. Me machucó el de los derechos humanos. Que no. Me machucó mi mujer. Me machucó el doctor. Y ahora el productor del programa La Usión 13. Y todo por un maldito salami. Tú vas por eso, mamá. Yo también. Ay, 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 qué bonito cuadro de nuestra amiga Chantal. Ay, sí. Ay, ay, ay. Pero ya, ya, ya yo sé con lo que usted viene. Porque ya yo sé con las cosas que usted me va a saltar. Ah, que usted me va a decir. Ahí vi una foto de Candy Flow con más ropa aquí adentro que la que tenía afuera. No se pasó. Mi amiga Candy se pasó con esta foto. Todavía están lavando. No se ve muy fuerte. No se ve. Ay, ay, ay. No, no se ve nada. No se ve nada. Está muy lindo. Ay. Pero ya sé, ya sé que usted puede decir. Hay que ver que los varones de aquí de la Oción no tenemos suerte porque la señorita Carlos Brito vino con una falda cortítica, 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 cortítica. No se ve nada, va halagándolo. Está muy hermoso. Está muy bonito. Está muy bonito. Que no hay filtro en ese cuadro. No, no hay. No, no. Está muy bien. Está muy bien. El filtro tiene un chín de cuadro. Sí. De hecho, yo quisiera preguntarle a usted, yo quisiera preguntarle a usted, ¿cuál es su hay, caballero? Hay pintores que son buenos. Ay, pintaron a Chantaya, a la velicia en la lipo, 50 libras menos.